qué tal amigos de apple chat cómo están espero que estén súper bien hoy les enseñaremos tres aplicaciones que les van a gustar demasiado ok amigos la primera aplicación se llama check y que es ésta en esta parte les va a estar saliendo la imagen de la aplicación ok entonces la abrimos esta aplicación lo único que hace es para todos los que no son los que usamos demasiado el iphone y no sabemos cuántas veces lo bloqueamos esta aplicación es lo que nos va a ayudar a hacer por ejemplo ahorita llevan 13 veces que lo bloqueo 14 veces y así es lo único que nos va a ayudar a checar cuántas veces lo bloqueamos y lo desbloqueamos la verdad es que hay veces que si por en mi caso han sido más de 150 veces y si lo ocupa demasiado el iphone pero bueno esta aplicación y le digo les va a estar saliendo por aquí este la imagen de la aplicación ok amigos la segunda aplicación se llama battery life es ésta esta que está aquí ok bueno de todas formas también les va a estar apareciendo aquí en esta parte la imagen de la aplicación ok esta aplicación lo único que nos va a ayudar es para checar la batería que ahorita tenemos por ejemplo la capacidad no de mi de mi iphone voy a hacer aquí un acercamiento listo ok aquí podemos ver en esta parte que la aplicación la aplicación la batería todavía está al 100% y en esta parte de aquí arriba la batería que la tengo el 30% y aquí es el 31% este nada más para que vean el tipo de desgaste de su iphone de la batería es lo único que ayuda la verdad es que aquí lo podemos actualizar ok este tiene un menú en el cual nos indica el historial de todas las veces que lo hemos este cargado les voy a hacer aquí otras veces el zoom ok aquí se muestra todas las veces que lo he cargado todo el historial más que nada hay veces que lo cargamos y no lo dejamos cargar al 100% y así ok esta es la parte que nos da de tiempo de encendido se actualiza con este ok para hablar en 3g tenemos 4 horas 8 minutos con este 29% navegar 3 horas 33 navegar en 4g y así aquí está todo esto les voy a hacer aquí otro acercamiento para que se vea mejor aquí está todo esto por ejemplo aquí nos da de un tiempo de espera de dos días 23 horas y un minuto bueno este es lo es lo más este de relevante de esta aplicación en esta parte del menú ahí está como lo indica nivel de desgaste de la batería aquí está listo amigos esta aplicación fue battery life ok nuestra siguiente aplicación es para muchos que son este no sé sean papás que necesiten que su hijo tenga un iphone y la aplicación igual le va a estar apareciendo aquí en esta parte esta aplicación lo único que nos va a hacer es si tienen ustedes tienen amigos por ejemplo aquí tengo otro amigo voy a hacer la acercamiento ok bueno aquí les voy a tratar de enseñar qué es lo que hace esta aplicación ok bueno en este caso todo es es en vivo bueno si dice al final es ese en vivo la la ubicación aquí les puede decir en dónde está ubicado es si le hacemos zoom ya sabemos en dónde está verdad exactamente aquí bueno ahorita si ustedes vieron se está haciendo ya como como satélite más para vista de calle aquí es un es un mapa 2d y aquí le indica lo que están haciendo no bueno los y última actualización hace dos horas que estaba él ahí ok amigos esta aplicación generalmente se usa pues si se puede usar con varias personas normalmente bueno para probar ahorita hicimos un grupo de tres nada más y por ejemplo en esta parte para que usted miren baterías quienes necesitan este reciba alertas de batería baja por en dado caso que alguno de ustedes tenga este un hijo o o algo así por el estilo les puede decir batería baja boom listo ya saben que se les va a acabar mmm por ejemplo como pueden ustedes unirse aquí por ejemplo tenemos tengo este este como se llama este grupo entonces aquí nada más le damos invitar nuevos grupos entonces ya este es el código que necesitan para ingresar a este grupo que en el que tengo obviamente aquí tengo otro grupo esta ventaja que es lo que tiene que tiene este mensajes ustedes se pueden mandar mensajes por ejemplo aquí estábamos este viendo cómo funcionaba bien y se pueden usar este los mensajes realmente es es alguna aplicación no es tan tan de mensajería pero si te ayuda si oye este prende tu whatsapp o no sé algo pero bueno amigos estas fueron las únicas tres o las esas tres aplicaciones de esta semana espero les guste el vídeo compártanlo y suscríbanse chau